Yo pensaba que sin ese hombre yo me iba a morir, pero no. Soy muy feliz, nunca había conocido lo que era la libertad. Como dijo Jenny, la probé y me gustó. Y hoy es un gran día porque estamos de estreno. Y mira nada más el estreno. Primer capítulo del reality, de la dinámica, de la hermosa, de la querida Doña Rosa. En este primer capítulo. Lo van a ver como nunca antes. Ella nos revela detalles de su vida que solo vas a escuchar aquí en Despierta América. Este es el reality de Doña Rosa. Despierta América. Hoy tenemos una cita con Joana Hernández de las modas Glaudi. Bienvenida. Guau, y lloviendo. La lluvia no nos para. Lo que vea es que soy fiel. Va a haber unas bodas, ¿verdad? Y quiero asistir allí. No sé, creo de madrina. No se va a ver. A ver cuál diseño le va a gustar para su evento. Mira, conoce a mi mamá Gladys, Doña Rosa. Hola, bienvenida. Gracias. Me va a tenerla aquí. Me alegra que esté con nosotros. Sí, ella la había mirado antes. Ah, qué bien. Yo la miro seguido en la televisión. Y mi mami también está soltera a las dos. Bueno, guau. Todavía no. Pertenecemos al club. Yo pensaba que sin ese hombre yo me iba a morir, pero no. Soy muy feliz. Este, nunca había conocido lo que era la libertad. Como dijo Jenny, la probé y me gustó. ¿Cuál color le gusta a usted? Negro, un verde, un rosita, del color que sea, ¿no? Yo creo que un rosita sería bonita. Y después los zapatos, ¿de qué altura usa? Déjame traer los que pienso que le van a quedar a usted. Le traigo tacones de soltera. ¡Canto Dios! Si quiere encontrar a su esposo, tiene que tener esos zapatos. ¿Qué cree, Doña Rosa? ¿Y si me enojo y le pego con él? Ay, Johanna, que me ponga esos tacones, ¿están así de altos? ¿Cómo voy a ponerme esos taconzotes? ¿Me caigo? ¿Se me quebró un pie? Probémosle un vestido y a ver cómo se siente. Doña Rosa, ¿ya está lista? Ya. ¡Mire bien coqueta! A ver el diseño. Me encanta este look para usted porque tiene como la falda que te da como un look más elegante. ¿Sabes qué? Como canto también en la iglesia a lo mejor me lo llevo. ¿Sí? Porque tiene que brillar cuando canta. Claro, claro. Usted también se tiene que poner un vestido. ¡Uh! Para ser como su dama, ¿verdad? Sería bonito cuando usted... ¿La hora? Sí. Que nos pongamos un vestido de novia para las solteras que tenemos aquí. Tú terca, que yo me pongo uno blanco, ¿verdad? Porque yo creo que es muy bonito seguir enamorándose. Mira a la Jennifer Lopez, se casó cuatro veces. Jailo se ha casado tantas veces, pero pues mira, ¿qué hombres? ¿Con cuáles hombres se casan? Se estalló, me caso mañana con uno de esos. ¿Cómo le gustaría a su novio futuro? ¿Por qué? Mire, yo me acabo de casar. Pues yo no sé qué trae Johanna, que nomás me está mostrando los vestidos de boda, como si yo me ando queriendo casar. Pues me casé con un gringo y es diferente. Y si pruebo y me gusta, pues quizás no para casarme, pero sí un amigo, ¿verdad? Sería bueno tener un amigo americano, un güerito, claro que sí. Nunca he pensado en volverme a casar, por eso vengo, pero sí me dan ganas, veo los vestidos y digo, guau. Porque la primera vez, ¿cómo le fue a usted? Porque mi abuelita me di con todo que a ella la robaron. Ah, no, yo de 15 años me llevaron. ¿También? También, don Pedro tenía, todavía no cumplía ni 17, eso pasó y así que no tuve chance de casarme así de blanco y virgen. Digo la verdad. Bueno, yo me casé con este señor Rivera después de, creo, 30 años de que estuvimos juntos, porque Chiquis me supo que había en la iglesia bodas. Entonces dijo, abuelito, abuelito, ven que casése con mi abuela y que hay que venir, llegó ella de chismosa. Entonces ya el señor Pedro dijo, ay, tan mal ustedes. Le dije, cásate, pues, ¿qué tiene? Yo quería casarme por la iglesia, por estar bien con Dios, ¿verdad? Que ese era el sacramento que me faltaba. Tenemos desnovias que se casan de 60, la más grande que ha diseñado un vestido de 75 y se casó con un millonario. Claro, voy a soñar a la noche, el millonario y los vestidos, ¿tú crees? Tenemos su anillo de compromiso, este como que me gusta el tamaño del diamante. Pero ese me lo tiene que comprar él, ¿no? Sí, pero usted se tiene que darle una idea. Mi amigo de allí, del trabajo, me dijo, ay, yo pensé que don Pedro le iba a dar un anillo de 10 mil dólares. No, hombre, le digo, si es bien codo, no me dio nada. Uno aquí con unos tres diamantitos aquí, que apenas se miran, y eso es todo el anillo que me dio. Y el día que yo supe de un engaño, lo agarré y me lo quité. Y este es el que traigo todo el tiempo, pero este no es de boda, Lupillo me lo regaló. Este es el que me gusta, porque está grande la piedra, a mí me gusta lo grande, ¿eh? Este quiero. Vamos a medirnos un vestido. A ver, vamos. Y ahora mis modelos de Claudi. Empezamos con la novia. Hola. Cuando yo me casé con don Rivera, mi mamá le dije, mamá, mamá, ven, me voy a casar, ven y hazme un vestido. Dijo, mamá, estás loca. Se vino de México y me hizo el vestido ella, pero un vestido color perla, y era no un vestido así de novia, así, ¿no? Sino un vestido nomás así, pues decente y todo, pero no de novia. Mira qué linda la novia. Y ahora le traje también su dama. Ay, qué bonito el vestido, qué bonito color. Está bonito. Pero esto me encanta, porque las dos se miran muy bonitas. ¿Cómo te sientes como novia? Me extraña. Ya no más falta el novio. Me tomas una foto de verdad para enseñársela a Pedro. Pues al ponerme uno así dije, uh, ¿por qué no me esperé yo cuando era virgen casarme así? Pero todavía no es tarde. Yo sé que sí me puedo casar y que algún hombre que me quiera me va a comprar un vestido así y me va a decir, póntelo. Y eso me lo pongo, claro que sí. ¡Buenísimo, buenísimo, mamá, vamos a ver! Esta historia continuará con este reality de Doña Rosa, que nos muestra precisamente a la matriarca como nunca antes. Y ¿sabe qué? Sí va a encontrar ese hombre. Sí. Oye, dice, me gusta, ¿qué? Conocí la libertad. Y me gustó. Y me gustó. Y que te invite a la boda. Exactamente. Qué bonito que tuvimos la oportunidad de verla en exclusiva y vestida de novio. Y quién sabe, a lo mejor un día de esto se nos casa nuevamente. A usted, ¿qué opina? Conectése, ya lo sabe, con nosotros.